¿Vos sabés que la tía Emma siempre dice que cuando uno recibe un susto se le chica un ojo? Nosotros hacemos el show porque nos hace bien a nosotros y a los que nos ven y a los que nos escuchan. Revisa tu entrevista una y otra vez. Pero hay cosas que no contaste y cosas que no te pregunté. ¿Dónde busco ahora tu historia?